He recibido amenazas por siempre estar defendiendo los derechos de los campesinos. Desde el 2014 tuve orden de allanamiento, ordenes de captura, fueron allanadas mis casas. He estado retenida en varios momentos por quererme callar, que no siga defendiendo los derechos de los campesinos. Cuando los chinos vinieron con el ejército y la policía a medir nuestras tierras sin consentimiento, sin habernos consultado y entonces eso nos preocupó y comenzamos a organizarnos. Y hasta ahora pues que todavía estamos en resistencia. Esto sería para nosotros ver esto convertido en un canal, sería como ver la muerte de nosotros que hemos luchado tanto tiempo por tener nuestras tierras, por ahí tenerlas para trabajar, para pensar en nuestro hijo, en nuestros nietos, en que nuestros ancestros nos dejaron estas tierras para que nosotros se las diéramos a nuestros hijos, sería como fallarle tanto a la naturaleza como a nosotros mismos, porque ¿qué pasaría de nosotros? Un campesino no puede ser campesino sin tierra. En el momento que me detuvieron, me llevaron a una celda y me encerraron, me preguntaron tantas cosas y yo sentí de que, o sea, sentía rabia, sentía tristeza, porque uno no está pidiendo otra cosa más que le respeten sus derechos. De la lucha que ha venido haciendo y perfectamente el gobierno, más que obviarlo, el gobierno lo sabe que es la primera espina que él tiene en el país ahorita, porque de este movimiento ha sido una de las mujeres más fuertes que ha perdurado ahí, no ha dado su brazo a torcer. El 12 de octubre del 2016, aquí a mi hijo le salieron unos encapuchados, vestidos de militar, lo cual pues a nosotros nos preocupó porque le pedían cédula de identidad. Al mandar la cédula le dijo, nos equivocamos, los amarraron, los dejaron maniados y envueltos en un plástico, como ustedes ven, en ese monte, lo cual pues mirábamos que es un intento de secuestro y nos preocupa mucho. Este es el punto que mi hijo, Maynor López, sufrió un atentado el día 23 de abril, que le colocaron un alambre de púa cruzado en la carretera y él se enredó en el alambre que pudo haberlo descapitado y se accidentó. Para nosotros es lamentable que hasta estos momentos la policía no ha investigado este caso, que es un atentado contra una persona humana. Siento que hay momentos que sí me siento triste cuando siento de que tocan mi hijo y que yo quisiera que las cosas fueran diferentes y que mejor lo tomaran contra mí. Pero no nos queda otro camino que seguir luchando y esperar que hayan organizaciones internacionales que puedan obligar a ese tipo de gobierno, a esos megaproyectos, a esos proyectos extractivistas, de que en los países se respeten los derechos.